¿Qué tal? Buenas noches, Douglas, para usted y para todos en casa. Por lo menos en esta última legislación de la Asamblea Legislativa, prácticamente dos proyectos de ley han impactado de manera positiva a la reducción de las pensiones de lujo, por lo menos en aplicación de un tributo que buscaba reducir en buena parte algunas de las pensiones de lujo que superan las cuatro mil en nuestro país. Pero hay un proyecto de ley que lo que busca es erradicar que esas pensiones de lujo se sigan multiplicando y que en el futuro lleguen más. Vamos a ver cómo, qué dicen los diputados actuales y además, qué dicen los futuros diputados de esta Asamblea. Después de trabajar por muchos años, el deseo de todos es conseguir una pensión que permita una vejez digna. Sí, espero en algún momento sí llegar a recibir pensión y por todo lo que ha cotizado, y no solo mi persona, muchas personas también de Costa Rica. Bueno, aparte que son un montón de años, de verdad, esperándola. Esperemos que sí, pero difícil de creer también. Y todo lo que siempre encierra, que está quebrando, 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 yo pienso que llegará algún momento en el que va a colapsar completamente. Porque como está la situación ahorita, está muy duro y todo, y no, no, está sin trabajo la gente y todo. Para lograrlo hay que cotizar una porción del salario. Sin embargo, hay un grupo de personas que consiguieron su pensión sin necesidad de aportar nada, las conocidas pensiones de lujo. A diciembre del 2020, 4.118 personas recibían una pensión superior a los 2.2 millones de colones recargada al presupuesto nacional. Es decir, con los ingresos tributarios de todos los costarricenses, que cada año representa un gasto de un billón de colones. En ese momento, se logró impactar a esos jubilados con una contribución tributaria. En las asambleas se han aprobado dos proyectos más, que han buscado, digamos, establecer más topes o más regulaciones. Uno lo presenté yo, que buscó cerrar portillos que se usaban para recalificar las pensiones o aumentarlas arbitrariamente o brincarse la prohibición, por ejemplo, de vengar dietas y al mismo tiempo una pensión alta. Hay otro proyecto que está en discusión, donde nosotros presentamos una moción para eliminar el régimen de pensiones de los expresidentes, que es un régimen de pensiones de lujo que todavía se mantiene. Pero el impacto sigue para el Estado. Por eso, una propuesta de ley engavetada en el Congreso desde hace un año busca revivir la idea de frenar las pensiones de lujo. Respetando los derechos adquiridos, es decir, los que ya la tienen, ya tienen la pensión, y los que tienen los requisitos para pensionarse en el plazo previo a la entrada de vigencia de la ley, se establece un periodo de transición, todos esos derechos se respetan. Pero que pasado ese plazo, que la ley prevé en 18 meses, una vez aprobada y publicada, todos los demás, todos esos regímenes con cargo de presupuesto se trasladen a la caja de seguro social. Víctor Morales del PAC impulsa esta propuesta, que podría ser una realidad en los próximos dos meses, si este jueves los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa así lo deciden. Yo creo que este es un tema de que para ser consecuentes, con lo que decimos aquí, se dice aquí con muchísima frecuencia, la necesidad de ponerle límites a las pensiones de lujo, la necesidad de establecer mecanismos para controlar el gasto público, etc., yo creo que debería aprobarse. Este proyecto es un proyecto que si las jefas de fracción se ponen de acuerdo, en la reunión de mañana, por ejemplo, todos los jueves se reúnen, lo podemos estar viendo en lo que queda de septiembre y octubre. La realidad es que todos los diputados actuales solo tienen ocho meses para aprobar este proyecto, que de no ser así, se convertirá en un pendiente para los próximos diputados. Yo creo que no hay ninguna ley que nos pueda obligar a los costarricenses a pagar esas pensiones por las cuales los beneficiarios no cotizaron. Es que ese es el problema, o sea, si usted cotizó, por decirle algo, el 30% de su salario durante toda su vida y la pensión que le toca es 10 millones, pues bien ganada. Pero lo que no es justo es que algunos grupos de poder se receten esas pensiones multimillonarias sin haber cotizado lo suficiente para ganar esa pensión. Yo mismo, desde hace 10 años, por ley, tengo derecho a una pensión de esas y decidí no tomarla, decidí no gestionarla, porque me parece que debe haber coherencia en esto. Eso molesta al pueblo, lo irrita, lo enoja, porque es una desigualdad enorme, una injusticia muy grande. Entonces, una persona que tenga una pensión de 10 millones de colones y ojalá que su esposo que también o su esposa se haya pensionado, reciben la familia 20 millones en diciembre, ¿verdad? Reciben el salario de pensión más 20 millones, son 40 millones de colones en diciembre y otros 20 millones como salario escolar. Imagínense ustedes lo que eso significa para el Estado. Con la última ley aprobada en el Congreso actual para aplicarle un impuesto solidario a las pensiones superiores a los 2.2 millones de colones, el Estado se ahorra al año 10 mil millones de colones. Sin embargo, más de 4 mil personas siguen recibiendo un depósito mensual por el que nunca cotizaron. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario.